La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia Difusión ecológica Educación en valores medioambientales La protección de nuestra flora y fauna Y el amor a nuestro planeta Juntos cambiamos el mundo Hoy les traemos el tema El cambio climático acelera enfermedades Cuando hablamos de cambio climático La gente se imagina lo que está sucediendo en nuestro mundo Es una buena parte de él Que las tremendas sequías y el enorme calor Que fruto del calentamiento global se ha estado dando Y también ve y evidencia del otro lado del mundo Como se da todo lo contrario Tormentas que han sido en verdad un azote para muchas ciudades Y que han provocado terribles inundaciones Y vemos como que todo esto es bueno Es todo lo que da el cambio climático Pero realmente la cosa va más allá La cosa va más silente Haciéndole a la humanidad un tremendo daño En lo que respecta a la proliferación de enfermedades O a la expansión de enfermedades El primero en ver esto fue el doctor Alexander Leaf Quien en 1989 publicó un artículo en la revista médica The New England Journal of Medicine Donde presagiaba algo que para aquel entonces Muchos consideraron como fantasioso Otros le dieron mucho crédito y lo felicitaron por su investigación El texto disertaba sobre el cambio climático en el planeta Y las enfermedades que este suscitaría Como el caso de la malaria Producto del calentamiento global Que esto podría extenderse a lugares donde antes no existía la malaria Él se basó mucho en su investigación en el tema de la malaria Alexander Leaf Porque él veía que gracias al calentamiento global Los mosquitos podrían expandirse al territorio donde antes no estaban De hecho, mapas como estos Que ustedes pueden encontrar por internet Demuestran esa expansión De la cual Leaf ya había hablado de hace ya décadas atrás Lo que ustedes ven en tono aquí amarillo Es la distribución estándar en nuestro planeta De lo que es la enfermedad de la malaria Y lo que ven es rojo Es lo que actualmente hemos estado descubriendo Que se está manifestando en esas partes del mundo Donde antes no existía la malaria Quiere decir que se ha estado expandiendo esta enfermedad Que lógicamente es transmitida por mosquitos Pero ¿Cuál es el terror con los mosquitos? ¿Por qué hay que poner atención a esto? Para que lo podamos entender Tenemos que comprender que los mosquitos Solo están o viven en zonas cálidas Veamos el siguiente videíto como explicación Hay ciudades que fueron fundadas Solo porque estaban por encima De los límites de los mosquitos Nairobi es un ejemplo Harare es otro Hay muchas otras Pero ahora los mosquitos Llegan a mayor altitud con el calentamiento Hay muchos portadores De enfermedades infecciosas Que nos preocupan Y que también se están extendiendo Vemos el virus Zika Este es el rango del mosquito Que más les preocupa Y condiciones más cálidas Extienden ese rango considerablemente Pero esto es lo más alarmante No es solo el mosquito Es el virus Y las temperaturas cálidas Aceleran el periodo de incubación Dentro del mosquito Así que se ve una explosión En el número de casos Quiere esto decir Quiere esto decir Que estamos hablando Que nosotros Al provocar el calentamiento global Al elevar la temperatura De la superficie de la tierra Los mosquitos Han podido expandirse Más lejos De lo que antes podían Tomemos el caso De lo que es el mismo virus Zika Cuando se había descubierto En 1947 Que sucedió esto en África Gracias a que nosotros Podemos viajar Como el mosquito no puede Por ejemplo Para atravesar todo el Atlántico Nosotros llevamos la enfermedad A otros países Ya luego de ahí Los mosquitos que le picaban A las personas enfermas Hicieron el resto Y entonces el virus Se fue expandiendo ¿Se dan cuenta Cómo funciona esto? No importa que suceda En una sola región Como el ser humano se transporta También transporta el virus Entonces este se va expandiendo En mayor cantidad De territorios Y está llegando también A lo que es lugares Donde antes no existía Por el tema De ese calentamiento Especialmente El mosquito Como vector Como transportador De enfermedades Es uno de los principales Si nosotros viésemos La cantidad de vectores El animal o insecto Que transmite la enfermedad Nos encontramos Que el mosquito Es el principal Que hace esto Aparte de lo que son Las pulgas y piojos Como otros insectos Pero que han ido Expandiendo su territorio El término aquí Es expansión De territorio En el cual ya Hoy día No se puede hablar Que en tales ciudades No hay mosquitos Porque eran muy frescas Muy frías Ya no Son ciudades más cálidas Pero la cosa No para ahí Estamos hablando Únicamente de enfermedades Transmitidas por este tipo De insectos Este tipo de vectores Pero ¿Qué hay con esto? Que ustedes reconocen Perfectamente bien Las tormentas que se dan Ciclones, huracanes Represiones tropicales Que acarrean gran cantidad De aguas en la tierra Y crean Este fenómeno Que nosotros conocemos Como inundación Si ustedes perciben Lo que yo estoy viendo De cómo está el nivel Del agua En esta comunidad Y la cantidad de basura De todo tipo Que hay en ella ¿Cree usted que Esa es un agua sana? Claro que no lo es Esa agua está conteniendo Gran cantidad de microorganismos Bacterias y virus Que enferman a la población Que entran en contacto con ella Luego de esto Entonces viene La gran cantidad De roedores y alimañas Que se alimentan En ese tipo de hábitat Y todo esto Transmitiendo al ser humano Enfermedades Lo curioso del caso Es que nadie se imagina Donde inició todo esto Inició Porque cualquiera de nosotros Como esta vecina Empezó a quemar su basura Y toda esa cantidad De humo contaminante Que fue la atmósfera Sumado al humo De las industrias Sumado al humo En los vehículos Elevó o provocó Lo que era El efecto invernadero Que en consecuencia Da el calentamiento global Cada persona Que hace esto Nos está dando cuenta Que lo que pusimos ahorita Como imagen De esas tormentas Esa persona Inocente O más bien ingenua En la palabra Es parte del problema Porque está causando La contaminación Necesaria Para que se genere El efecto invernadero A nivel descontrolado Y posteriormente El calentamiento global Y luego de ahí Lo que usted ya se imagina Cambio climático Y me voy a enfocar Me sigo enfocando En el tema De las enfermedades Las consecuencias De que nosotros Hagamos todo esto El cambio climático Con relación a la salud Como no Hay tal El asunto Del clima extremo El aumento Del nivel del mar El aumento Del nivel del CO2 Pero en lo que respecta A la OMS Hay muchísimas enfermedades Y muertes Causadas por el calor extremo Eso ya se ha visto Hace décadas atrás De como el calor agobiante En algunos países Ha causado Gran cantidad de muertes Especialmente La población envejeciente Que es más vulnerable Grandes casos de diarrea Por el tema Del consumo De agua contaminada Lógicamente Por toda la contaminación Que nosotros provocamos Todo lo que ha sido La expansión De los mosquitos Como vectores Que han causado Enfermedades O han expandido Las enfermedades De la malaria El dengue Chikungunya Zika Etcétera El cólera Lo que es el impacto El impacto mental Que genera las migraciones Humanas Porque por ejemplo La gente ya no puede vivir ahí Y sucedió una catástrofe De medioambiental Y tuvo que mudarse Y la salud mental De esa persona Se afecta Más aún cuando no tiene Buena alimentación Que también Lógicamente Que hablaron en función De la malnutrición Que tendrían las personas En ese sentido Encima de eso Fruto de lo que es Respirar aire contaminado Todas las enfermedades Respiratorias Como por ejemplo El asma O sea Todo esto que está acá No es más que la consecuencia De que nosotros Inconscientemente Hagamos esto Es momento Es momento ya De que nosotros Dejemos de quemar La basura Dejemos de quemar Combustibles fósiles Frenemos la contaminación Industrial Y busquemos alternativas Curiosamente Las hay Como es el caso De lo que es El tema Del reciclaje Si la humanidad Seriamente afectado Seriamente afectado Por una única especie Que es la especie humana Y si reconocemos Todo esto que hemos hablado Y más de ahí Creo que es momento De que le pongamos atención A todas las alertas Que se han dado En nuestro mundo Para que cambiemos Nuestro estilo de vida Nuestra forma de ser Con este planeta Para que nosotros Seamos más conscientes Y aprendamos a respetar Y a valorar A nuestro querido Y amado Planeta Tierra Para que nos acompañe